Capítulo 23 En Roma las tropas de César estaban listas para emprender la nueva campaña. En esta ocasión, la mayoría de los hombres procedían de Italia y de España. Los soldados de infantería llevaban cascos de metal y jubones púrpura. Y dorados, sobre los que había sido bordado el escudo de armas de César, al frente de la infantería cabalgaban capitanes españoles de contrastado valor y veteranos, condotieros. Entre los que estaban Gian Baglioni y Paolo Orsini, César había nombrado comandante al jefe a Vito Vitellin, quien aportaba 21 poderosos cañones del ejército pontificio. Había nombrado comandante al jefe Vito Vitellin. En total, César contaba con 2.200 soldados a caballo y 4.300 soldados de infantería. Además, Dionaldi, el antiguo capitán de Caterina Sforza, se había unido al ejército de César con un poderoso contingente de hombres. El primer objetivo era la ciudad de Pesaro, que aún gobernaba el primer esposo de Lucrecia. Giovanni Sforza, a quien Alejandro había excomulgado al descubrir que estaba negociando con los turcos para defenderse de las tropas pontificias. Al igual que en Imola y en Forli, los súbditos de Giovanni Sforza no parecían dispuestos a sacrificar sus vidas. Estos aposentos para defender a su señor, al saber que las tropas pontificias se acercaban, algunos de los hombres más distinguidos de Pesaro secuestraron a Gali, hermano de Giovanni. Temeroso de enfrentarse con su antiguo cuñado, Giovanni huyó a Venecia. César entró a Pesaro seguido de 150 hombres con uniformes rojos y amarillos. Bajo la lluvia fue aclamado por los soldados que se apresuraron a hacer la entrega de las llaves de la plaza. César era el nuevo señor de Pesaro. Y así fue, como César ocupó sin lucha la fortaleza de los Sforza y se instaló en los mismos posentos donde había vivido Lucrecia. Durante la noche durmió en su lecho soñando con su amada hermana. Al tercer día antes de continuar su marcha confiscó los 70 cañones con los que contaba el arsenal de Pesaro y los incorporó a la poderosa artillería de Vitelli. La mayor dificultad a la que tuvieron que enfrentarse las tropas pontificias en su avance hacia Rimini fueron las lluvias torrenciales en esta ocasión. Al tener noticias de la cercanía de los hombres de César, los propios habitantes de Rimini se encargaron de expulsar a sus crueles señores, los hermanos Pan y Carlo Malesta. Una nueva plaza se había atendido. Se rindió a los ejércitos de Roma. Pero Astorre, Manfredi, el jovencísimo joven señor de Faenza, demostró ser un rival más digno de los anteriores. Faenza no solo disponía de una poderosa fortaleza rodeada de las altas murallas almenadas, sino que además contaba con las tropas de infantería más célebres de toda la península. Y lo que era todavía más importante, con la lealtad de sus valerosos súbditos, la batalla no comenzó bien para César, aunque, tras insistentes bombardeos, los cañoles de Vitelli lograron abrir una pequeña brecha en la muralla. Cuando intentaron tomar la plaza al asalto, las tropas de César fueron rechazadas por la infantería de Astorre Manfredi y sufrieron numerosas bajas. En el campamento de César, los condotieros y los capitanes españoles se culpaban mutuamente de la derrota sufrida. Jean Baglioni, enfurecido por las acusaciones de los españoles, abandonó el asedio y regresó con sus hombres a su feudo de Perugia. Y para colmo de males, con la proximidad del invierno, el frío empezaba a ser un problema, consciente de que en esas condiciones nunca conseguiría tomar faenza. César decidió esperar hasta la llegada de la primavera. Dejó un reducido contingente de tropas sitiando la plaza y distribuyó al resto de sus hombres entre las pequeñas poblaciones de los alrededores. Los soldados tenían órdenes de esperar hasta la llegada de la primavera, cuando se reanudaría la campaña contra la plaza rebelde. César se trasladó a Cesena, cuyos gobernantes habían huido a Venecia. Al enterarse de su llegada, Cesena contaba con una gran fortaleza y sus ciudadanos eran conocidos en toda la península por su valor en la guerra y su amor por la diversión en la paz. Instalando en el palacio los antiguos señores de Cesena, César invitó a sus nuevos súbditos a que pasearan por las bellas y lujosas estancias de donde habían vivido y amado estos, mostrándoles así lo que habían conseguido con todo su trabajo y sacrificio. Porque al contrario de que los antiguos señores, César gustaba de mezclarse con el pueblo. Durante el día participaba en las tradicionales torneos, enfrentándose a los nobles que habían permanecido en la ciudad y por la noche sacudía a bailes y festejos populares. Los ciudadanos de Cesena disfrutaban con la presencia de César, cuya compañía era un motivo de orgullo para ellos. Una noche en la plaza se levantó un cuadrilátero de madera para que los hombres de Cesena demostraran su fortaleza mediante combate de lucha libre. Al llegar César, dos jóvenes musculosos se aferraban el uno al otro sudorosos sobre el suelo cubierto de paja. César miró a su alrededor. Buscando un contrincante digno de su fortaleza, junto al cuadrilátero vio a un hombre calvo de gran envergadura y tan ancho como un muro de piedra que al menos le sacaba una cabeza de estatua. Una estatura de cabeza, por lo menos, cuando preguntó por él. Le dijeron que era un granjero. Se llamaba Zapito y era el hombre más fuerte de la comarca. Pero esta noche no luchará. Se apresuró a decir el hombre a quien César había preguntado. César le aproximó al granjero. Buen hombre, dijo César. Conozco tu reputación. ¿Me honrarías concediéndome un combate en esta hermosa noche? Zapito sonrió. Y mostrándole a César sus dientes ennegrecidos, pues sabía que todos lo admirarían, se derrotaba al hijo del Papa Alejandro. Zapito. Los dos contendientes se despojaron de sus chaquetas, sus blusones y sus botas, y subieron al cuadrilátero. Los bíceps de Zapito doblaban en grosor los de César. Al ver que su oponente con el torso desnudo, el hijo del Papa pensó que por fin había encontrado el desafío que anhelaba. Quien tumbe dos veces a su oponente será el vencedor, exclamó el hombre encargado de arbitrar el combate. El gentío embulleció. Todo el gentío enmudeció. Los dos hombres empezaron a moverse sin apartar los ojos de su rival, dando vueltas dentro del cuadrilátero, midiéndose hasta que el corpulento granjero se recipitó sobre César, pero el hijo del Papa consiguió agacharse a tiempo y se abalanzó contra las piernas de Zapito. Entonces, aprovechando el empuje de su adversario, lo levantó en el aire y lo lanzó contra una esquina del cuadrilátero. Sin tan siquiera saber cómo había ocurrido, el granjero cayó de espaldas contra el suelo. César se dejó caer inmediatamente sobre el pecho de su rival, ganando así el primer punto. —¡Asalto, el aspirante! —gritó el hombre encargado del arbitraje. —¡Asalto para el aspirante! César y Zapito retrocedieron a esquinas opuestas del cuadrilátero y esperaron a recibir la señal. De nuevo los dos hombres gritaron midiendo la fuerza de su rival, pero esta vez Zapito no atacó sin pensar. Continuó dando vueltas en el cuadrilátero hasta que César saltó sobre él, golpeándole las rodillas con ambas piernas, pero fue como si le hubiera dado una patada en el tronco. No ocurrió nada mostrando más agilidad de la de César esperaba. Zapito le agarró un pie y empezó a dar vueltas en círculos. Después lo sujetó de los muslos y lo elevó sobre sus hombros, donde hizo girar a César otras tres veces antes de arrojarlo. Contra el suelo, instantes después el corpulento granjero se dejó caer contra el pecho del hijo del papa y le dio la vuelta obligándolo a apoyar la espalda contra el suelo. La multitud rugió con entusiasmo. —¡Asalto para el campeón! César tardó unos segundos para recuperarse del golpe, pero cuando el encargado del arbitraje dio la señal corrió rápidamente hacia su rival. Tenía pensado sujetarle la mano y forzar sus dedos hacia atrás, tal y como había aprendido a hacerlo en Yenova. Cuando Zapito retrocedía con la presión, él le golpearía atrás de las rodillas al tiempo que lo empujaba y lo hacía caer de espaldas. Pero cuando presionó sobre los dedos de Zapito, estos se mantuvieron tan rígidos como si fueran de hierro. Zapito cerró los dedos alrededor de la mano de César y le trituró los nudillos. César contuvo el grito de dolor que pugnaba por salir de su garganta e intentó rodear la cabeza de su rival con el otro brazo, pero el corpulento granjero también le cogió esa mano y mirando fijamente al hijo del papa apretó con todas sus fuerzas hasta que César pensó que iba a romperle todos los huesos de las manos. A pesar de la intensidad del dolor, César saltó rodeado del doscomunal cintura de su rival con sus musculosas piernas y apretó todas sus fuerzas en un intento desesperado por dejar a Zapito sin respiración. Con un sonoro gruñido, el granjero arrojó todo su cuerpo hacia adelante y César cayó de espaldas contra el suelo. Un instante después, Zapito estaba encima de él. ¡Asalto y combate! Cuando el hombre encargado al arbitraje levantó el brazo de Zapito en señal de victoria, la multitud aclamó a su campeón. César estrechó la mano de Zapito y le dio la enhorabuena. ¡Enhorabuena! ¡Ha sido un buen combate! Dijo. Después bajó del cuadrilátero, sacó su bolsa de un bolsillo de la chaqueta y con una solemne reverencia y una encantadora sonrisa, se la entregó a Zapito. La multitud rugió con júbilo, aclamando a su nuevo señor, quien no solo los trataba con bondad, sino que además compartía sus entretenimientos, danzaba, luchaba y lo que era más importante se mostraba benévolo incluso en la derrota. Cuando César disfrutaba participando de los festejos y los torneos, sobre todo lo hacía para ganarse el corazón de sus súbditos, pues eso formaba parte de su plan para unificar la Romaña y llevar la paz a todas sus gentes. Pero la buena voluntad no era suficiente, de ahí que César hubiera podido prohibir a los soldados de su ejército. que abusaran de una mujer alguna o saquearan ninguna propiedad de los nuevos territorios conquistados. Una fría mañana, justo esa semana después de su combate con Zapito, llevaron ante su presencia a tres soldados de infantería encadenados el sargento de guardia, Ramiro da Lorca, un recio veterano de Roma, le informó de que los tres hombres habían estado bebiendo toda la noche. Pero lo peor es que han robado dos pollos y una pata de cordero de una carnicería y han golpeado al hijo del carnicero cuando ese ha intentado evitar el hurto, dijo el sargento. César se acercó a los tres soldados que esperaban acobardados a las puertas del palacio. ¿Es cierto lo que dice el sargento? Preguntó. Solo nos hemos procurado un poco de comida, señor, dijo con voz implorante el mayor de los tres, que debía tener unos treinta años. Teníamos hambre, señor. Solo no son más que mentiras, señor, le interrumpió el sargento. Estos hombres reciben su paga con regularidad, al igual que toda la tropa. No tiene ninguna necesidad de robar. Alejandro siempre le había dicho a César que para gobernar era necesario tomar decisiones, decisiones difíciles. El hijo del papa miró a los tres hombres que tenían ante él y al gentío que se había reunido a las puertas del palacio. Colgadlos, ordenó. Pero, pero son dos pollos y un poco de carne, señor, susurró entre dientes uno de los soldados. César se acercó a él. Te equivocas, le dijo. Es mucho más que eso. Por orden expresa del santo padre, cada uno de vosotros recibe una generosa paga y recibís ese dinero para que no robéis o abuséis de la gente cuyas plazas conquistamos. Os proporcionamos suficiente comida y un lecho resguardado donde descansar para que no tengáis que obtener a costa de nuestros súbditos, pues no deseamos provocar su odio. No tienen que amarnos, pero al menos debemos mostrarnos dignos de su respeto. Y lo que vosotros habéis hecho, estúpidos ignorantes, va en contra de mis deseos. Y lo de su santidad al Papa Alejandro. Al anochecer, los tres soldados fueron colgados en la plaza como ejemplo para todas las tropas pontificias y como gesto de disculpa ante los ciudadanos de Sesena. Después de la ejecución en cada casa y cada taberna de Sesena, los nuevos súbditos de César celebraron lo ocurrido. Convencidos de que habían llegado tiempos mejores, pues César Borgia, su nuevo señor, era un hombre justo con la proximidad de la primavera con un contingente de tropas francesas enviadas personalmente por el rey Luis. Se unió al ejército pontificio también, viajó a Sesena, el prestigioso artista, ingeniero e inventor Leonardo da Vinci, quien había sido altamente recomendado a César como experto en los métodos de la guerra moderna. Al llegar al palacio de los Malatesta, da Vinci encontró a César estudiando un mapa de las fortificaciones de Faenza. Al llegar al palacio de los Malatesta, da Vinci encontró a César estudiando un mapa de las fortificaciones de Faenza. Estas murallas parecen repeler las bombas de nuestros cañones con la misma facilidad con la que un perro se sacude el agua. Se lamentó César. Necesito abrir una brecha lo suficientemente grande como para permitir que la caballería gane el interior de la fortaleza. Da Vinci sonrió y varios mechones castaños cayeron sobre su rostro. Es fácil, excelencia, si realmente el problema que planteáis tiene una fácil solución. Por favor, explicaos, maestro. Le urgió César. ¿Bastará con una torre móvil? ¿Con una rampa? Empezó a decir Leonardo. Sí, ya lo sé. Estoy pensando que se llevan usando torres de sitio desde hace siglos y que nunca han demostrado una gran utilidad. pero os aseguro que mi torre es diferente. Está compuesta de tres secciones independientes y puede ser empujada hasta las murallas de la fortaleza. En el interior la escalera conduce a una plataforma cubierta con capacidad para albergar a treinta hombres. Por delante los soldados están protegidos por una barrera de madera que puede hacerse descender como un puente elevadizo creando una rampa que permita a los hombres acceder a lo más alto de la muralla ablandiendo sus armas mientras otros treinta soldados ocupan su lugar en el interior de la torre. En tres minutos pueden acceder a las murallas hasta noventa hombres. En diez minutos más puede haber trescientos soldados luchando contra el enemigo concluyó Leonardo. Es una idea brillante maestro exclamó César. Pero lo mejor de mi torre es que no será necesario emplearla. No entiendo por qué queréis decir dijo César desconcertado. Leonardo sonrió Veo en vuestro diagrama que las murallas de Faenza tienen diez metros de altura. Algunos días antes de la batalla debéis hacer circular el rumor de que vais a emplear mi nueva torre y que con ella es posible tomar un muro de hasta doce metros de alto. Podréis conseguir esas noticias lleguen a oídos del enemigo. Por supuesto dijo César. Las tabernas están llenas de hombres que acudirán raudos a Faenza a contar lo que han oído. Entonces debemos comenzar inmediatamente la construcción de la nueva torre dijo Leonardo mientras desplegaba un pergamino con un plano bellamente dibujado en la inmensa torre. Aquí podéis ver el diseño es vital que esté a la vista del enemigo. César examinó el pergamino con atención pero cada sección del plano estaba acompañada por unas explicaciones escritas en un extraño lenguaje. Al ver el desconcierto en su semblante Leonardo volvió a sonreír. Es un truco del que me sirvo a menudo para confundir a quienes intentan plagiar mi trabajo explicó nunca se sabe quién pueda intentar robar la obra de uno para poder leer las explicaciones basta con poner un espejo delante. César sonrió pues admiraba a los hombres precavidos supongamos que el enemigo ya ha oído todo el tipo de noticias sobre nuestra imponente torre y observa cómo va progresando la construcción continuó diciendo Leonardo saben que no les queda mucho tiempo la torre pronto será una realidad y como sus murallas sólo tienen una altura de 10 metros no podrán tener a los hombres de nuestra torre ¿qué harán entonces? harán las murallas más altas apilarán piedra tras piedra sobre los muros hasta conseguir hacer los 3 metros más altos pero habrán cometido un terrible error ¿por qué? porque para aumentar la altura de un muro es necesario aumentar el grosor de su base si no el peso añadido hace que el muro deje de ser estable pero cuando se den cuenta de su error vuestros cañones ya estarán trabajando César reunió a todos sus hombres en Sesena y se aseguró de que no hubieran soldado un solo soldado que no huyera la buena nueva de la gran torre con la que tomarían faenza acto seguido y tal como va la vince había sugerido comenzaron las obras de construcción de la torre a la vista de la fortaleza rebelde cuando César llegó a las afueras de faenza frente al grueso de sus tropas vio como el enemigo se afanaba colocando una enorme piedra tras otra en lo alto de las murallas el hijo del papa mandó llamar a su presencia a Vito Vitelli el capitán de artilleros cuando de la orden quiero que bombardéis con todos vuestros cañones la base de la muralla dijo divertido mientras contemplaba la fortaleza desde la puerta de su tienda exactamente entre esas dos torres continuó diciendo al tiempo que señalaba una zona lo deficientemente ancha como para que su caballería pudiera atravesar los muros al galope la base capitán preguntó Vitelli con incredulidad pues eso es exactamente lo que intentamos antes del invierno y como sabéis no obtuvimos el menor resultado ¿no sería mejor dirigir los cañones contra las almenas? al menos así que haremos algunas bajas ante el enemigo pero César no deseaba compartir con nadie la estrategia de Leonardo da Vinci pues siempre podía volver a serle útil en el futuro César no quería compartir con nadie la estrategia de Da Vinci pues siempre podría volver a serle útil en el futuro hacer lo que os ordeno dijo y recordad que debéis dirigir todos los disparos contra la base de la muralla como ordenéis capitán pero será un gasto inútil de munición dijo Vitelli sin ocultar su desconcierto después se inclinó ante César y se marchó desde su tienda César podía ver cómo Vitelli transmitía las órdenes a sus pobres hombres pronto los cañones estuvieron dispuestos y los artilleros hicieron descender sus bocas hasta el ángulo más bajo en el que era posible disparar vestido con su armadura negra César dispuso a la infantería detrás de los cañones y ordenó a los soldados de caballería que subieran a sus monturas y que asegurasen aguardasen su orden para entrar en acción fueron muchos los soldados que se quejaron entre dientes ¿Acaso esperaba el capitán general durmieran como durmieran y comieran sobre sus monturas? Pues sin duda el cerco duraría al menos hasta el verano Tras comprobar que todos sus hombres estaban dispuestos César le dio la señal a Vitelli para que comenzara el bombardeo ¡Fuego! gritaron todos los condotieros ¡Fuego! Los cañones bramaban escupiendo fuego sin cesar mientras las balas golpeaban contra las murallas apenas un metro del suelo mientras el bombardeo por siguió de forma implacable Vitelli miró a César interrogándolo con la mirada pero éste le ordenó que continuara disparando hasta que de repente empezó a oírse un ruido sordo cada vez más y más pronunciado como el sonido de una tormenta al acercarse una sección de varios metros de ancho de la muralla se desplomó sobre sí misma levantando una inmensa nube de polvo al César el estruendo tan solo se oyeron los gemidos lastímeros de los pocos soldados apostados en esa sección de la muralla que habían logrado sobrevivir ¡Al ataque! gritó César entre los atronadores gritos de entusiasmo la caballería ligera traspasó las murallas seguidas por la infantería tenía órdenes de desplegarse en abanico en cuanto hubiera accedido la fortaleza los soldados de Faenza acudieron a defender la brecha fueron aplastados sin piedad por los hombres de César atrapados entre dos fuegos los soldados que permanecían en la parte intacta de la muralla tampoco tardaron en ser derrotados hasta que un capitán del ejército de Faenza gritó ¡Nos rendimos! ¡Alto al fuego! ¡Nos rendimos! al ver como el enemigo arrojaba las armas al suelo y levantaba los brazos en señal de rendición César ordenó a sus capitanes que interrumpieran la lucha y así fue como Faenza fue conquistada por el ejército pontificio para la mayor gloria de Roma César ofreció un salvaconducto al príncipe Astorre Manfredi pero ante su sorpresa sediento de avances sediento de aventuras e impresionado como estaba por la demostración del poder del ejército pontificio Manfredi solicitó su permiso para unirse con sus hombres de las tropas de Roma César accedió Manfredi tan solo contaba 16 años de edad pero era un joven inteligente y juicioso que contaba con su aprecio tras los breves días de descanso César lo dispuso todo para conducir sus hombres hacia una nueva victoria recompensó a Leonardo Da Vinci con una considerable suma de educados y le pidió que acompañase a su ejército durante el resto de la compañía pero Da Vinci movió la cabeza de un lado a otro Debo volver a las artes dijo porque ese joven corta piedras Miguel Ángel de Bonarotti no cesa de recibir encargos mientras yo malgasto mi tiempo en el campo de batalla admito que tiene talento pero carece de profundidad de misterio si debo regresar lo antes posible montado en su corcel blanco César se despidió de Leonardo antes de partir hacia el norte en el último momento el maestro le ofreció un pergamino en la lista de los diversos oficios que ejerció cuadros frescos desagües para aguas frescas aguas fecales la tarifa siempre es negociable además he pintado un fresco de la última cena en Milán que creo que será del gusto del sumo pontífice añade otra su breve silencio César asintió lo vi cuando estuve en Milán dijo es una pintura realmente magnífica el santo padre tiene un especial interés por las cosas hermosas no me cabe duda de que admiraría su obra maestro y sin más César enrolló el pergamino y lo guardó en el bolsillo de su capa y levantando el brazo en señal de despedida espolvió su magnífico corcel hacia el norte y lo guardó y lo guardó y lo guardó y lo guardó